Tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito. Tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que soy un malvado, de ti estoy enamorado y no lo ves. Hola amigos, esto es Tendry Magazine y nos encontramos el día de hoy con música, música y buena vibra. Nos encontramos con Diego Torres en su presentación de su nueva canción Un Poquito con Carlos Vives. Cuéntame, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Miami. ¿Cómo le va compañero? Muy bien. Me alegro. Un poquito, Colombia, Argentina, música, reggaetón, todo incluido uno solo. Se escucha cuando lo escuchas, escuchas a Carlos Vives, escuchas a Diego, es increíble. Cuéntame un poquito cómo fue eso. Bueno, trabajando ahí en el estudio, escribiendo canciones, empezó a aparecer Un Poquito, que empieza como un reggae y que después toma una marchita y la letra y el mensaje. Y ahí se me vino a mi cabeza la voz de Carlos, que teníamos pendiente de hacer algo juntos, nos conocemos de hace tiempo y siempre nos caímos muy bien. Ahí le mandé la canción a Carlos, le encantó, se involucró, me encanta. Y no, y esto, ideas de un lado y del otro. Estás en la competencia de quien se llevaba a la chica primero, Natalie Pérez, hermosa, argentina, actriz. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿A quién se la llevó? Todavía nos estamos peleando, ¿no? Para mí que se la llevó el director, ¿no? Ah, Rubén Martín. Increíble, la fotografía del video está súper. Cuando la veis dice, esto es como una película, yo quiero estar ahí y también competir con ellos. Sí, bueno, por un lado Rubén es un gran fotógrafo y tiene una estética, un sentido de la iluminación genial y es muy grato trabajar con él. Ahí surgió la idea esto de que el video sea en tono de comedia, ¿no? De que vayamos a hacer como un casting y que los dos nos enamoramos de la directora del casting, que es Natalie Pérez, como bien decías, y los dos competimos por coquetearla, a ver quién se la conquista antes. Una pregunta personal, cuando llegas al estudio, ¿qué haces? ¿Tomás mate o traes tu receta? Bueno, el mate vos sabés que es una bebida que tomamos en Argentina, bueno, en Paraguay, en Uruguay, y en el sur de Brasil, mucho, ¿no? Entonces siempre estoy tomando mate y siempre ando con mi equipo, mi kit de mate, ¿no? Me gusta también mucho el café, pero bueno, como siempre digo, la inspiración llega trabajando, trabajando en lo que yo llamo mi oficina, que es el estudio. Y ahí uno escribe y trabaja y arma sesiones de componer y empiezan a nacer las canciones, a ver cómo hacerlas sonar, qué ritmo, qué instrumentos. Y así fui trabajando con mi socio, que es Yadam González, que es un gran compañero a la hora de lo que estoy haciendo ahora en música. Y así nacen, crecen las canciones, toman vida propia y hoy un poquito ya es de ustedes. Bueno, voy a probar entonces unas arepas para la próxima, a ver qué inspiración se trata de tomar unas arepas venezolanas en el estudio. ¿Tú qué crees de eso? Me encantan las arepas esas abiertas, rellenas, con todo. Bueno, mandarle un saludo a la gente de Top Trending Magazine, personas de Venezuela, Colombia, de todos los países que te siguen y te han apoyado desde siempre. Yo te sigo desde siempre, de chiquitico. Suena malo si te digo eso de chiquitico. No, me encanta. Sí, vamos juntos al colegio. Es verdad. Es verdad. Vos siempre fuiste más grande y más flaco que yo. Y a todos, gracias por estar acá, por venir a la presentación de esta nueva canción de Un Poquito, gracias a cada país que nos están viendo. Me da mucha alegría poder llegar con las canciones. Esto que me decís de poder acompañar la vida de mucha gente. Y bueno, y esta es otra oportunidad más. Estoy feliz con esta canción, con Un Poquito. Canción romántica, linda para bailar, pegadito. Y con mi amigo Carlos Vives. Que la disfruten. Y con mi amigo Carlos Vives. Gracias.